Hoy voy a hablaros de mis retos lectores para 2019. ¿Que por qué pongo cara de mala? Pues porque ya sabemos que no lo voy a cumplir. Bueno, a ver, yo juro que lo voy a intentar, ¿eh? Mi primer reto literario para este año es no comprar ningún libro de primera mano en papel. ¿Vale? No me voy a prohibir ir a la re-read porque voy a ir y voy a comprar, ¿vale? Es que eso es así, no puedo prometerme algo que sé que no voy a cumplir, ya de antemano. No hay ni siquiera una posibilidad de que ocurra, así que pues nada, no vamos a mentirnos, eso está mal. Y sí que es cierto que voy a leer libros nuevos que no he leído antes y que probablemente sean novedades porque no voy a dejar de leer en mi precioso Kindle Paper White o como se diga porque sí, este año quiero leer muchísimos más autopublicados que nunca y pues nada, pues aquí está mi mejor amigo listo para que le meta mucha caña porque hay que apoyar a los compis autopublicados y pues nada, hay auténticas joyas, de verdad. En 2018 he leído libros autopublicados maravillosos y quiero seguir descubriendo estas delicias literarias autopublicadas y autoeditadas. Además quiero participar en dos iniciativas en las que ya he participado este año pero quiero hacerlo con más presencia, no sé, con más vehemencia, con más peso que son las semanas autopublicados que todos los años, desde hace un par de años inicia o coordina, bla bla bla, Carmelo Beltrán, que os dejo su canal por aquí y por otro lado en la semana de, bueno el mes, del Leo Autoras Octubre y pues nada, pues no creo que no hay mucho más que explicar de esto, la verdad. Y por último participar en algunas lecturas conjuntas del grupo de Facebook lo voy a leer porque soy muy pato de lecturas fantásticas, club de lecturas de fantaseo en el por Adela Brack que os dejo su web abajo donde explica todo y podéis uniros a este maravilloso club de lectura donde he leído este año, este pasado 2018, bastantes lecturas súper interesantes, súper chulas y también relecturas, así que pues no sé, me encanta y quiero seguir en el grupo y participar siempre que pueda porque otro de mis retos literarios 2019 es leer más ensayo y más cosas así que no sean ficción para seguir nutriéndome y aprendiendo de gente que tiene más experiencia que yo y que la comparte y pues bueno, tengo ahí varios libros sobre autopublicación, sobre promoción, marketing, escritura en general y pues no sé, me apetece leer también un poquito de eso, aparte de fantasía que este año me he hinchado a leer fantasía fantasía, oh my god y voy a seguir leído fantasía, por supuestísimo pero quiero también meter otras cositas y ya está, estos son mis retos literarios de 2019 porque me puedo prometer acabarme X sagas o leerme X sagas o empezarme X sagas pero sabemos que no va a ser así sabemos que no, eh que no y ese, bueno yo creo que es mi último reto literario de 2019 y es no planificar tanto mis lecturas y darme el lujo, el placer o el gusto de decir he terminado un libro voy a ver qué encuentro en mi estantería y voy a coger lo primero que me salga del popo así, de gratis porque estos dos últimos años me he hecho unas listas muy exhaustivas de qué libros leer y en qué meses y oye, las he ido cumpliendo bastante bien lo único que, no sé, era como ya sabías lo que iba a pasar, ¿no? después de ese libro voy a leer este otro y no sé, quiero dejarle espacio a esa emoción de la duda, ¿no? de esa incertidumbre literaria, no sé y hace muchísima ilusión volver a ello igual que en mis primeros años de lectura y pues nada, y eso, ya está y seguir siendo pasión por la lectura que a fin de cuentas es lo que verdaderamente importa y supongo que también leer más Middle Grey eso también creo que me lo puedo poner como reto literario de 2019 ya veremos ya iréis viendo mi progresión en este canal si cumplo estas cosas o no y esto es todo por hoy espero que os hayan gustado mis reto decidme si coincidimos en alguno yo creo que sí seguro que en la semana autopublicada os he leído en la autora de octubre coincidimos seguro y bueno, decidme si vosotros también os habéis restringido un poquito las lecturas porque habéis llevado un ritmo frenético últimamente y pues hay que parar el carro eso también está bien, saber cuando hay que ralentizar el ritmo por otro lado no me he puesto ningún reto de número de libros los que ya han sido en Goodreads me pondré como siempre 50 libros de reto si los cumplo bien, si no, pues no, no voy a llorar y pues ya está, ya está, si es que ya está si es que es eso recordad que podéis seguir mis lecturas en mi perfil de Goodreads que lo dejo abajo en la maneta de Newt Scamander y ya está, y no tengo nada más que deciros así que espero que seáis muy felices que leéis muchos libros y escuchéis más música aún ¡Mua!